Buenas tardes a todas y todos, te baja un poquito al micrófono por favor, siendo las 12 horas con 25 minutos del día 19 de julio del año 2023 se da inicio la sesión número 71 de la Comisión de Delicia de Hacienda y Patrimonio por lo que le solicito al secretario y la regidora María Dolores Aceves González proceda a tomar lista de asistencia por favor. Muy buenos días compañeros, con su permiso señor presidente, ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias Presente, ciudadana María Dolores Aceves González presente, ciudadana Mireya Franco Barba Presente, ciudadano Arturo Pérez Martínez, ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez Presente, ciudadana Irma Yolanda García Gómez Presente, ciudadana Juliana Aslet María Alvarado Alvarado Presente, ciudadana Susana Jaime Mercado justificó Ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete Presente, ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera Presente, ciudadano Gerardo Pérez Martínez Presente, le informo señor presidente que de 11 hay 10 ediles por lo cual hay corum, es cuanto Muchas gracias secretario, existiendo corum se declara abierta esta sesión y varios los acuerdos con ella se tomen, se propone para elegir al siguiente orden del día por lo que le solicito al secretario de lectura a los asuntos agendados por favor Con su permiso, punto número 1, registro de asistencia y declaración de corum Punto número 2, propuesta del orden del día en su caso aprobación Punto número 3, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres encargado de la hacienda y tesorero municipal para que se autorice lo siguiente Inciso A. Con relación al convenio de colaboración para la entrega irrevocable de recursos celebrado entre el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el gobierno del estado de Jalisco se apruebe la participación del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco en el esquema de potenciación del fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas FIF para la recepción de los recursos de dicho fondo Inciso B. Se autorice emitir y firmar por parte de los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco los ciudadanos Miguel Ángel Esquibias Esquibias, Rigoberto González Gutiérrez, Marco Antonio Isaac González y Atanasio Ramírez Torres en su carácter de presidente municipal, síndico municipal, secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente una carta compromiso referente a los recursos derivados de la potenciación del fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas FIF de acuerdo a lo siguiente Primero, manifiesto en representación del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco la conformidad para acceder al mecanismo de potenciación de los recursos del FIF correspondiente a la compensación de la caída de las participaciones federales vinculadas a la recaudación federal participable Dicho mecanismo consiste en un esquema a través del cual el gobierno de Jalisco directamente o por conducta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del gobierno federal transmite en favor de un fideicomiso privado constituido por terceros los recursos futuros que le corresponden a recibir a este municipio por concepto del FIF en términos de la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria y demás disposiciones aplicables a cambio de obtener mayores recursos para mitigar la previsible disminución de participaciones federales para el ejercicio fiscal del 2023 Segundo, se cede de manera irrevocable al gobierno del estado de Jalisco los recursos futuros que le corresponde a recibir al municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco por concepto del FIF de acuerdo con la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria y demás disposiciones aplicables para que por cuenta de este municipio cumpla con las obligaciones derivadas del mecanismo de potenciación En caso de que los recursos cedidos al estado conforme a lo previsto en el párrafo anterior resulten insuficiencias para cumplir con las obligaciones de pago que se generen derivadas del mecanismo de potenciación se autoriza al estado de Jalisco llevar a cabo la compensación mensual contra las participaciones federales en la misma proporción en la que se haya beneficiado hasta por el 4% del fondo general de participaciones que le corresponde al municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco de conformidad con lo previsto en el tercer párrafo del artículo 9 de la ley de coordinación fiscal Tercero, la presente carta compromiso entra en vigor al día siguiente de su firma y estará vigente hasta que se cumplan las obligaciones derivadas del mecanismo de potenciación y no existan montos pendientes por compensar Por lo tanto, el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco no podrá revocar, incumplir, ni dar por terminado el presente acuerdo ni cualquier otra circunstancia similar o analoga antes del plazo referido Punto número 4 Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal para que se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2023 de 792 millones 503 mil 30 pesos con 34 centavos moneda nacional a 792 millones 808 mil 248 pesos 64 centavos moneda nacional conforme a lo siguiente Licencia de urbanización 4.1 4.3.06.2 255 mil 600 y aportaciones y cooperaciones 4.16.1.03 49 mil 618 pesos en un importe total de 305 mil 218 pesos Punto número 5 Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal para que se autoricen las ampliaciones presupuestales de conformidad al oficio 1.3-501-2023 Punto número 6 Puntos varios Punto número 7 Clausura es cuanto Muchas gracias Regidora Está consideración el orden del día Si no hay ninguna observación Les pido levanten su mano Están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día Gracias Se aprueba por unanimidad Pasamos al siguiente punto Secretario Con su permiso Punto número 3 Para el punto número 3 Regidores Bueno ya lo leyó hace un momento la Secretaria El orden del día Si están de acuerdo Pasamos directamente Luz o la voz al tesorero Para que nos amplíe la información Que no vuelva a repetir la lectura Por favor levantar su mano Por favor Adelante Tacho Por favor Si gracias presidente Buenos días A todos y a todas Quiero primero comentar Que en el presupuesto de la federación El PEF Está proyectado Cuanto va a ser destinado A participaciones federales A los estados y municipios En este año Pues las participaciones federales Han tenido una caída De 198 mil millones de pesos De los cuales 621 millones Le corresponden A los municipios Del estado de Jalisco Al estado de Jalisco Le corresponden Dos mil Y tantos millones de pesos Pendientes Por entregar Debido Derivado de esa caída De las participaciones federales Existe una comisión A nivel nacional Se llama Comisión permanente De funcionarios fiscales Que le integran Un representante De cada estado Y se acordó En el año dos mil Veinte Integrar o generar Un fideicomiso No público Dicho fideicomiso No público Fue creado Por la finalidad De enfrentar La caída Que se tuvo También las participaciones En el año dos mil Veinte Derivado de la pandemia De COVID-19 Que en ese entonces El municipio de Tepatilán Recibió Diecinueve millones de pesos Derivado pues Del fondo de compensación Ese fondo de compensación Es el FEIEF Fondo de estabilización De los ingresos De entidades federativas Que ese fondo No hace otra cosa Que cubrir Precisamente la caída En la reclamación Federal participable Actualmente Ese fondo Pues trae Veintidós mil millones De pesos Trae una caída Cumulada De cuarenta y dos mil Millones de pesos Que quiere decir Que esa caída De ciento noventa y ocho Mil millones de pesos Imposible cubrirlo Con el fondo del FEIEF Entonces ¿Qué está haciendo La comisión Firmamenta de funcionarios Fiscales? Precisamente Retornarse Al convenio Que se celebra En el año dos mil Veinte Y hacer uso De ese fideicomiso No público Para que Para que ese fideicomiso Público Pida un financiamiento Y que Venga A contribuir A los municipios La parte De participaciones Faltantes ¿Qué es lo que Se pretende Con esta carta Compromiso Que se quiere celebrar? Que todo lo que Existe en el fondo En el FEIEF Se destine Precisamente Para el pago De ese préstamo Que se consiga A través de ese fideicomiso Y si este fondo El FEIEF No alcanza A cubrir Lo que se consiga Del fondo Pues tendrá que Frentar los municipios Y el estado A pagar las diferencias En este caso Esa diferencia El estado Absorbe El ochenta y dos por ciento Y el resto Lo absorbe Un municipio Y fue la misma Mecánica Que sucedió En el año dos mil Veinte De los diecinueve millones De pesos Que recibimos En el año dos mil Veinte Nos están descontando Mes a mes Setenta mil pesos Acá Nos lo van a terminar De descontar En diciembre De este año Si sumamos Lo descontado Veinte Veintiuno Y veintidós Y veintitrés Estamos hablando Cerca de dos millones De pesos Que es decir Que nos compensaron Diecinueve millones De los cuales Nosotros pagamos Únicamente Dos millones De pesos Es por ello Que la carta Compromiso Dice que Si no se Alcanza a cubrir Ese financiamiento Con el FEIEF Se afectará A las participaciones De los municipios Hasta por el cuatro por ciento Del monto total Que perciba En lo que Resta de aquí Hasta que se cubre El financiamiento ¿Qué ventajas tenemos? Que si no firmamos Esta carta Compromiso Esa sería una desventaja Pues no nos van a recuperar Lo que nos están dejando De dar de participaciones Que de acuerdo A los cálculos Que hicimos Y la consulta Que se hizo Con la Secretaría De Hacienda Pública Al municipio Nos han llegado A nueve millones De pesos Menos de participaciones Entonces al firmar Esta carta Compromiso Nos van a dar Esos nueve millones De pesos Que yo creo Que pagaremos Nueve por dos Dieciocho Un millón Ochocientos mil pesos De esos nueve millones Pero dividido En tres Cuatro años Prácticamente Y en rasgos Así muy generales Es precisa Es la celebración De esta carta Compromiso Que es lo que Se busca Potenciar Precisamente Los ingresos De los municipios Como les digo Son seiscientos Veintiún millones De pesos Que no han llegado En este año De lo que había planeado La federación Que nos iba a llegar A los municipios No sé si haya Dudas O preguntas Adelante Francisco Buenos días A todos Y a todos Tesorero Los nueve millones Que mencionas Que es la diferencia Que no ha llegado Es el estimado De los seis meses O ya es el estimado Anual Que se está haciendo Es el estimado Anual Es el estimado Anual Que tendríamos Una recauda O sea Llegaría a nueve millones Llegaría a menos Así es Y ese es el mismo Estimado Que nos cubrirían Con el fondo Estabilizador En este caso Con el Con el Con el Fideicomiso Nos llegarían Los nueve millones Nos llegarían Los nueve millones El estimado Del presupuesto Es correcto Y ya tendríamos Ese pago mínimo Y la otra pregunta Es en el supuesto De que nosotros No participáramos En el fondo Estabilizador O no recibiéramos Esos nueve millones Que es lo que estaría Comprometido De lo que tenemos Presupuestado Bueno Se estaría comprometido A la nómina Que principalmente Pagamos ahí De las participaciones La nómina Las obras públicas Que hemos hecho Ampliaciones En base a la estimación Que nos llevó De la federación Que más estaría Afectado Prácticamente A esos dos Concertos Nóminas Y las obras públicas Que ya fueron Autorizadas Ok Gracias Adelante Regidor Gerardo Gracias presidente De lo que comenta El regidor Francisco De los nueve millones De pesos que son Presupuestados Al año No lo van a regresar Pero nosotros Vamos a aportar Un veinte por ciento Por lo que escuché Si pero Nos lo van descontando Mes a mes Como treinta Cuarenta mil pesos Por mes Si Es lo que nos irán Descontando Perfecto Gracias Adelante Regidor de Rosariana Después el regidor Francisco Buenas tardes Compañeros Comentabas que el pago Se realiza a largo plazo El descuento Es a largo plazo Por ejemplo El que nos dieron En dos mil veinte Lo terminamos De descontar En diciembre De ese año Apenas Estás hablando De setenta mil pesos Por mes Siete por tres Veintiuno Dos millones Cien mil pesos Se llevaría un par de años Para pagar lo que nos tocaría Perdón Se llevaría un par de años Para pagar lo que nos tocaría De ese descuento Si Lo que pasa que Pongo un ejemplo Diez millones Vamos a suponer que La federación Nos debe diez millones de pesos El FEIEP No nos los va a alcanzar a cubrir Entonces El fideicomiso Consigue el financiamiento El dinero que está en el FEIEP Se va al fideicomiso Y lo que falta por cubrir Lo cubrimos entre los estados Y el municipio El ochenta por ciento El estado Veinte por ciento El municipio Muy bien Gracias Adelante, regidor Yo digo Es importante La construcción del FEIEP Porque eran Todos los excedentes Que hubo por muchos años Entraban a ese fideicomiso Creo, ¿no? Es correcto Y yo preguntaba El tema de lo del compromiso Porque Tal vez valdría la pena Hacer una corrida Del municipio Porque al final de cuentas Lo que vamos a terminar Pagando de más Sería como este pequeño interés Que Que se cobraría Porque los nueve millones Ya estaban comprometidos A que si llegaban Pues, ¿no? Que era el compromiso Pero valdría la pena Hacer alguna corrida Para no comprometer A futuro Porque esto ya es un síntoma De una crisis Que se podría agravar A futuro A nivel federal Y no comprometer Las finanzas del municipio De hacer un recálculo De a ver Si no necesitamos Si no necesitamos los nueve millones Y podemos solicitar menos Pues podríamos apretarnos Por quito el cinturón Para no No irnos con todo Como no se me explique Si hubo mayor recaudación municipal Pues a lo mejor No depender De esos nueve millones federales Para no comprometer Que el día de mañana Se caigan las participaciones federales El próximo año O cualquier otro año Y a futuro Pues se genere Este compromiso Yo nada más O sea, yo estoy a favor De que se pida Porque para eso Es el fondo Del vehículo potencializador Pero Pues también hagamos Un ejercicio De algún tema Para que podamos Generar austeridad Para no comprometer Las finanzas del municipio La corrida financiera Ya la hicimos De hecho Hemos estado En pláticas con el presidente Para ver la posibilidad De ejercer más obras Y en base a eso Se hicimos la corrida financiera Realmente Esos nueve millones de pesos Dentro Cuando nos llega El informe De la federación De cuánto nos va a llegar De participaciones De hecho Hasta hubo un acuerdo Que aprobaron ustedes Que en cuanto Nos notifiquen Lo que va a llegar De ya sea de Fortamund De Ramos 33 O de participaciones federales Hagamos las modificaciones A los presupuestos Del municipio En ese sentido Nosotros Nunca proyectamos Al 100% Lo que la federación Está proyectando ¿Por qué? Porque en el mes de junio Siempre hay recortes A las participaciones Y en el mes de diciembre Entonces Tomando en cuenta La estadística O sea Lo que históricamente Nos han descontado Nosotros dejamos De presupuestar Esas cantidades De nuestro presupuesto Para evitar precisamente Eso que usted Está señalando ahorita En este caso En base a la corrida financiera Esos 9 millones de pesos Los dejamos nosotros Fuera del presupuesto Están fuera del presupuesto Ahorita Que si nos llegan Se van a poder Programar O reprogramar En base a las acciones Que quiera hacer el municipio Tuve pláticas Con la regidora Digo Con la directora Elizalde De la Secretaría De Hacienda Pública Y comentan Que Los excedentes De este año Que ya se están calculando Más bien los excedentes Del año pasado Que se están calculando El cierre de junio De ese año Se van a destinar Precisamente A este fideicomiso Entonces quiere decir Que a lo mejor La afectación al municipio No va a ser el 4 Va a ser el 1.5 Que es lo que se está estimando Entonces va a ser mínimo Entonces Y no estamos En el supuesto de decir Queremos menos O queremos más No Es o no es O sea Los 9 millones O nada ¿Verdad? O sea no podemos decir Que lleguen menos Entonces Lo más importante Es que nos lleguen los 9 millones O sea hay mucho por hacer En el municipio ¿No? Gracias Tacho ¿Alguna otra duda? ¿Comentario regidores? Yo tuve las mismas dudas Nomás que yo Estuve desde hace días Preguntando A Tacho Todo eso Y le preguntaba Cada vez que Hacíamos los pagos Como dice De Del 2020 Todavía lo estamos pagando De hecho yo le iba A preguntar A Tacho Oye de que es este dinero Que estamos pagando Ya me explicó Desde hace tiempo Lo que era El fondo Pero en este caso Regidor Francisco Como dice El tesorero Pues es dinero Que Que es del municipio No podemos decir No pues no hay que solicitar No pues es dinero Que Que le pertenece Al Al municipio Adelante Regidor Gerardo Gracias presidente Esta carta Es idéntica A la del 2020 En el 2020 En el 2020 Fue Tau la raza O sea sin la opinión De los municipios Sí Y aún así No lo están descontando Ya está Gracias ¿Alguna otra observación Regidores? Claro Muchas gracias Si no hay ninguna otra observación Les pido entonces Levanten su mano Si están de acuerdo En aprobar el punto expuesto Gracias Se aprueba Unanimidad Se integra La regidora Susana Bienvenida Pasamos al siguiente punto Secretario Claro que sí Con su permiso Punto número 4 Solicitud por parte del ciudadano Atenasio Ramírez Torres Encargado de la Hacienda Y Tesorero Municipal Para que se autorice La ampliación Al presupuesto De ingresos Y egresos Del ejercicio fiscal Dos mil veintitrés De setecientos noventa y dos millones Quinientos tres mil Treinta pesos Con treinta y cuatro centavos Moneda nacional A setecientos noventa y dos millones Ochocientos ocho mil Doscientos cuarenta y ocho Pesos con treinta y cuatro centavos Moneda nacional Conforme a lo siguiente Licencia de urbanización Doscientos cincuenta y cinco mil Seiscientos Aportaciones y cooperaciones Cuarenta y nueve mil Seiscientos dieciocho Pesos con Un importe total De trescientos cinco mil Doscientos dieciocho Pesos Moneda nacional Es cuanto Muchas gracias Secretario Como ya mencionó Secretario Es un Eh Aumento El presupuesto No sé si alguien Tenga alguna duda Si no hay ninguna observación Les pido Levanten su mano Si están de acuerdo En aprobar el punto expuesto Muchas gracias Se aprueba por unanimidad Pasamos al siguiente punto Secretario Con su permiso Punto número cinco Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal Para que se autoricen las ampliaciones Presupostales De conformidad Al oficio Uno punto tres Guión quinientos uno Diagonal dos mil veintitrés Es cuanto Muchas gracias Secretario De igual forma Regidores Me gustaría hacer el uso La voz al tesorero Si están de acuerdo Por favor Levantar su mano Por favor Adelante Tacho Sí, gracias La primera ampliación Es por cinco mil Ochocientos sesenta y ocho Pesos Televisión por cable Tepa Nos da el internet Para el área de protección civil Sin embargo Para hacer los movimientos contables Y para que pueda ser Reducible para ellos Nos dan la aportación En efectivo Y nosotros Les pagamos a ellos La renta de ese internet El recibo Fue desde el veinticinco de mayo Es una aportación De ellos Por la cantidad De cinco mil Ochocientos sesenta y ocho Estamos pidiendo Que se amplíe la partida Tres de ciete Servicios de asociación Exceso internet Del proyecto Dieciocho Arrendamiento Equipo de impresión Internet Telefonía De informática Con fuente de financiamiento Siento uno veintitrés Derivado de esa aportación La segunda Ampliación Es por la cantidad De cuarenta y tres mil Setecientos cincuenta Pesos A la partida Tres veintiséis Arrendamiento Maquinaria Otros equipos De herramientas Con fuente de financiamiento Siento uno veintitrés Del proyecto Siento siete Dos programas De acción Para el cambio climático De la jefatura de ecología Y medio ambiente Esto derivado De una aportación Realizada por José Alfonso Castellanos Al amparo del residuo Oficial Veinticinco Treinta Treinta Y cuatro Fecha treinta De junio De dos mil Veintitrés Este Esta aportación Realmente En un principio Él Se generaron Unos daños Por una tala De árboles O tala De vegetación Entonces se le pidió A esta persona Que hiciera el pago En efectivo Y que ese dinero Se iba a utilizar Precisamente Una Para el desasol Del río Ahora que Iban a empezar Las lluvias O para La renta De volteos Para el manejo Del vertedero municipal El ciudadano Estuvo de acuerdo En hacer el pago Regularmente Mucha gente Tala Y no paga Una Porque no nos damos cuenta Quienes son Dos Porque hacen caso Emiso Al requerimiento De pago Él dijo No Yo aporto Pero que se utiliza Pues precisamente Para eso Es por ello Que se está haciendo La ampliación A las partidas Que les menciono La tercera Ampliación Dice Se autoriza la ampliación Presuposada Por la cantidad De ciento sesenta y cinco mil Pesos A la partida Cuatro Cuarenta y cinco Ayudas Sociales En instituciones En fines de lucro Con fuente Financiamiento De ciento uno Veintitrés Requisitos Fiscales Del proyecto 82 Municipio Solidario A las necesidades Sociales Al escrito Presidencia Municipal Aquí se recibió Un escrito Por parte De la Fundación Espacial Catea Echazarreta En la cual Estaban invitando A tres estudiantes De Tepatitlán Para participar En el campamento Aeroespacial Misión Barte Dos mil veintitrés En los cuales Decía que La fundación Iba a pagar Un porcentaje Y que los municipios Que desean participar Pagarán Cincuenta y cinco mil Pesos por cada Participante Ellos les van a dar Los trajes Les van a dar La comida El hospedaje Material didáctico Y lo demás Y el municipio Aporta esta cantidad También para la Coesión de alimentación Es por ello Que se hace aquí La ampliación A la esa partida Y al presupuesto Que les menciono El inciso B Se autoriza La ampliación Presupuestal Por la cantidad De noventa mil Seiscientos De la partida Tres ochenta y dos Gastos de orden Social y cultural Proyecto ciento sesenta y ocho Producción Eventos turísticos Tapatitlán Dos mil veintitrés Adscrito a la Jefatura de turismo Para cubrir los gastos Y preparativos Para la representación Del municipio En el sertane Región de los Altos Dos mil veintitrés Que ya está Próximo a realizar Son las cuatro Empliaciones Que estamos solicitando No sé si hay Alguna duda O pregunta Al respecto Gracias Tesorero ¿Alguien tiene Alguna pregunta Observación Regidores Adelante Regidor Gerardo Después la Regidora Usadeana Gracias Preguntarle Al regidor Tacho De los tres Estudiantes Ya tenemos Los nombres Todavía no se Eligen A los estudiantes Si Si yo te contesto Esa pregunta Si revisan La Carta Tenía una fecha Límite El cuatro De julio De hecho Ya estamos En fechas avanzadas Del campamento Decidimos Este Cuando llega La invitación Recibo una llamada Del secretario De innovación Quien es Que me comenta De esta oportunidad Y Y De su interés De que participara El municipio De Patlán Ya las fechas Eran Prácticamente Ya estaba arrancado O arrancando El 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 campamento Y Lo que se hizo Fue platicar Con la Directora de educación Y en este caso Vimos de las Fundarias de gobierno Con las que hemos Estado trabajando Que es la Lázaro Cárdenas Del río La secundaria Técnica Treinta y uno Y la ETA Se propuso Las tres escuelas El mejor promedio De cada una De las generaciones Ah ok Bueno Ese es uno En la otra En la de En la región De los altos Son 90 mil 600 pesos De vestuario Traslados Peinado Maquillaje Este Me imagino Que De Pues darle Las clases A nuestra Reina de Tepa Gracias Es todo Es todo Presidente Gracias Regidor Regidor Gracias Señor Presidente Si mi pregunta Iba en el mismo Sentido que mi Compañero Gerardo Para saber Cómo se habían Elegido Los candidatos Que van a Participar De este Campamento Ya me dio Respuesta Me imagino Que es Un participante Por cada una De las Escuelas Si Son tres Alumnos Es el mejor Promedio De la Técnica Treinta y uno El mejor Promedio De la ETA Y el mejor Promedio De la Lázaro Cárdenas De Río Los tres De tercero De secundaria Gracias Buenas tardes Nuevamente Nada más Hay una Apreciación Creo que La ETA Y la Treinta y uno La misma Más bien Va a ser La foránea Perdón La foránea La foránea Tiene razón Es la foránea La ETA Y la Lázaro Cárdenas Yo voy Yo voy Yo lo mismo Punto Que ya Mencionado Antes De votar Todo En conjunto En un solo En un solo Punto Yo no estoy De acuerdo Con el gasto Del inciso D De los 90 mil 600 pesos Para El tema De la señorita Región de los Altos Algo así De los otros tres No tengo problema Por eso me Votaré en contra Porque viene todo En paquete Gracias Chivita Gracias Regidor Bueno Igual Se va A los regidores Si quieren Votar El punto Aparte Es El certamen Región de los Altos Es Pues no sé Regidor Rosalera Cuántos años Tiene Haciéndose El certamen Usted va a ser Más bien El primer Certamen Fue en el 79 En el En el 70 Aquí tenemos A la primera Señorita Región de los Altos Y es Obviamente Pues un tema De Promoción De los Municipios Que es un Certamen Que como bien Dice un Nombre Región De los Altos Que los Mismos Municipios De la Región De los Altos Organizan Es un Evento Completamente Fuera Del Gobierno Del Estado Y Otros Es un Evento Entre Los Municipios De la Región Desde Hace Muchos Años Que se usa Para la Promoción En este Caso De los Municipios Y la Preparación Y la Proyección También De las Soberanas Actuales De cada Uno De ellos Digo Digo En mi Punto De mi Vista Pues Yo lo Veo A Bien Que se Lleve A cabo Por las Cosas Antes Mencionadas No sé Si alguien Tenga algún Otro Comentario Y comentarles Los nombres De los Alumnos Aquí Aquí los Tengo De la Lázaro Cárdenas Del Río El Alumnos Diego Hernández Gutiérrez De 15 Años De edad Es el Primer Lugar De la Generación Actual De la Forania 26 El Nombre Del Alumno Es Gonzalo González Iñiguez De igual Forma El Primer Lugar De la Generación Ya se Tienen También Los Permisos De De los Papás Para Que vayan Al Campamento Y De la Técnica 31 El Alumno Luis Daniel Cerón González También Como El Primer Lugar De la Generación Insisto Es El Tema De El Mejor Promedio De Cada Una De Las Generaciones No Sigan Que Tenga Alguna Otra Observación O Comentario Si No Hay Ninguna Otra Observación Les Pido Levanten Su Man Están A Favor De Aprobar El Punto Expuesto Hay Una Observación Del Regidor Francisco No Se El Regidor Lo Va A Votar En Lo General Muy Bien Quienes De A Favor De Aprobar El Punto Levantar Su Man Por Favor Muchas Gracias En Contra Gracias Abstenciones Gracias Se Aprovechen Diez Votos A Favor Y Un Voto En Contra Pasamos Al Siguiente Punto Secretario Punto Número Seis Puntos Varios No No Tenemos Asuntos Varios Agendados Pasamos Al Siguiente Punto Punto Número Siete Clausura Es Cuánto Muchas Gracias Secretario Siendo Las Doce Horas Con Cincuenta Y Siete Minutos Del Día Miércoles Diecinueve De Julio Del Año Dos Mil Veintitrés Damos Por Clausura La Sesión Número Setenta Y Uno De La Comisión Edilicia Hacienda Patrimonio Gracias Buenas Tardes